Hoy os voy a enseñar mis pegatinas que tengo para la agenda que las he hecho yo, o sea las he impreso en papel adhesivo, bueno he ido a una imprenta a imprimirlas porque si lo hago yo puede que me salga con mala calidad y tal entonces los hice en una imprenta pero bueno me refiero a que las he hecho yo con que he cogido y en paint, si, como oís ya que el photoshop lo intenté pero no lo conseguí no sé cómo hacerlas en photoshop, vale, soy inútil, no sé cómo hacerlas en photoshop pero bueno en paint y me salieron perfectas así que mira mucho mejor en paint que en photoshop sinceramente y he cogido, he buscado mogollón de imágenes que me gustaban de estas míticas imágenes de tumblr que salen como dibujitos de estos así como en fondo blanco para poner de fondo y esas cosas pues de estas pegatinas las he cogido las fotos y las he hecho pegatinas en plan las que se parecieran como para poner en la agenda no cualquier pegatina así tal bueno algunas sí porque me gustaban a mí y también he buscado los emoticonos de whatsapp ya que me encanta, o sea me encantan los emoticonos de whatsapp y los he hecho yo, estas sí que las he hecho yo no las he buscado de otras pegatinas, de otra gente que tengan cosas de whatsapp y tal y luego la agenda, la agenda que tengo ahora mismo es la de Mr. Wonderful esta agenda no veis que viene con mogollón de pegatinas, ya los enseñé en el vídeo del review de la agenda Mr. Wonderful cuando los de Mr. Wonderful mandaron emails diciendo unos pistas de la agenda mandaron uno que era como un gif y era como... nos enseñaba las pegatinas de la agenda se ponía... esta agenda viene como gollón de pegatinas o algo así venía como las imágenes de la agenda y cogí las que a mí me gustaban, las que a mí más me gustaban también y las puse en Paint, o sea era copiar y pegar como están en fondo blanco pues simplemente es copiar y pegar hacerlo como en folio y salen en folio no os lo puedo enseñar en folio porque ya las he recortado y todo pero es muy simple, o sea tal cual como os lo voy a enseñar porque os voy a dejar los links de todas las pegatinas si lo queréis descargar vosotras, va a salirte tal cual como tú lo ves en la imagen y te sale bien, te sale con calidad y todo y lo demás bueno, he buscado mogollón de cosas por internet en plan... imágenes de fotos bonitas para la agenda o imágenes de fotos de Tumblr y mogollón de cosas así o imágenes de dibujos bonitos, cookies para... yo que sé, de Mr. Wonderful y me ha salido mogollón de cosas entonces os las voy a enseñar y quiero deciros también que hay unas pegatinas las de los emoticonos, las que principalmente son redondas las he hecho con una troqueladora que yo he comprado que es que ahora mismo no sé exactamente cuál es o sea no sé qué tamaño es porque no viene... no viene marcado cuando yo la compré no venía marcado en el embalaje qué tipo de medida tenía entonces no lo sé pero tal cual como lo veis en el folio o sea en la imagen cuando os lo doy si tenéis una troqueladora de agujeros o sea que hace circulitos lo ponéis encima y si coincide pues es que es esa aunque yo creo que sí, es la más pequeña yo creo que es la normal o sea creo que la venden en cualquier papelería y tal bueno os la voy a enseñar para que sepáis cuál es vale a ver es esta como podéis ver es de pórtico y pone scrapbooking supongo que a ver si veis esta dudo que la haya en otro color también así que si veis esta supongo que será esta y os la aconsejo que la compréis si vais a hacer mogollón de pegatinas esta si os gusta, si tenéis una agenda me acabo de clavar la caja si tenéis una agenda pues os aconsejo que os compráis esta porque si vais a hacer mogollón de pegatinas redondas es muchísimo más fácil andar recortándolas con esto que andar recortándolas con una tijera normal porque os aseguro que vais a tardar mogollón tardé yo ya con esta así que imagínate si tenéis que recortar en círculo todas las pegatinas una a una que al menos hay 50 pegatinas no, 50 o 100 pegatinas redondas vamos me costó mogollón y es que además tengo unas pegatinas que son un poco más pequeñitas del círculo que yo pensé que iba a ser la misma pero no y son más pequeñitas el círculo y no sé cómo voy a hacer porque me da mucha, mucha pereza hacerlo a mano así que no sé cómo voy a hacer igual lo hago en cuadrado o no lo sé bueno, voy a enseñaros las pegatinas porque me estoy enrollando mogollón vale, a ver, todas estas pegatinas las he hecho yo, menos estas estas son compradas pero si las veis os aconsejo que os las compréis porque sinceramente son muy cookies como veis son súper cookies y las encontré en los chinos vienen todas estas las encontré en los chinos por 60 céntimos o sea, yo creo que vale la pena comprarlas porque vale que sean así simples y tal de caritas pero por 60 céntimos está bastante bien vamos a empezar por las primeras que hice las primeras que hice son estas de aquí a ver, recordáis que os dije que había recortado había cogido unas y no me gustaba nada porque no era del tamaño de la troqueladora pues son estas o sea, me gustan pero como podéis comprobar aquí no coincide o sea, es mucho más pequeñito y si la corto que corté una para enseñarlo si la corto mirad como queda no sé si se ve es que claro, es amarilla y no se ve mucho pero ahí se ve el borde y queda un poco extraño bueno a ver, me gustan pero no sé qué hacer con ellas porque la verdad es que sí que las quiero usar porque a ver, las he hecho me ha costado lo suyo tampoco ha costado mucho porque vale, son pegatinas pero me ha costado hacerlas y tal estas las he sacado de una página web que están puestas en mi blog en mi blog están estas puestas porque las he sacado de otra página web y las he puesto ahí por si la queréis descargar vosotras bueno, estas fueron de las primeras que hice también hay aquí solo que están mezcladas con otras son de una chica que en realidad no sé cómo se llama pero, o sea su blog y su Instagram es mi coquet y son súper bonitas porque estas ella las hizo con con el Photoshop y yo lo intenté pero no me salían y bueno sí, son muy bonitas son o sea, ponen cena y cosas así mira, esta de aquí de cena es que como están todas mezcladas pues no las encuentro o esta, mira de la flechita también esta que pone relax y eso, bueno también estas las hice yo las últimas en plan para la agenda para poner cuando tengo que hacer algo de DIY o cuando he hecho algún vídeo de DIY o tenga que editar o algo pues estas o cuando tenga que hacerme las uñas que esto primero lo hice y luego descubrí una cosa que me encantó que os va a encantar ya veréis a las que os pintáis las uñas os va a encantar muchísimo ya veréis pero bueno primero os voy a enseñar las primeras que había hecho estas más bien más que para la agenda yo creo que son más bien para decorar porque son como demasiado grandes para la agenda pero son súper bonitas o sea, tienen unos colores muy bonitos y aquí corazones esta también esta sí que es para la agenda porque me encantó es súper bonita esta de Wiken es muy bonita así como si fuera una guirnalda y nada aquí tengo como básicamente son flechitas y eso bueno aquí hay unas cámaras de fotos y tal estas ya las había enseñado o sea, no se las había enseñado todas pero había enseñado algunas en el vídeo de cómo decorar la agenda y estos me encantaron porque son como si fueran washi tapes o sea, no son washi tapes obviamente pero mira lo parecen en plan en pegatina que también queda bonito para decorar la agenda y bueno solo quedan estas que estas son ya sí que sí las últimas que hice aquí están las de los iconos de whatsapp que me encantan o sea, quedan genial porque además cuando yo los edité lo hice para que quedara justo al... a la medida de esto como podéis comprobar es la misma medida y queda súper bien porque lo puedes recortar en redondo y te ahorras las molestias por ejemplo estas si me pongo a recortarlas como realmente tendría que ser pues iba a tardar mogollón al igual que la de los monitos que son súper bonitos imagínate lo que... el trabajo que me daría recortar todo el borde de los monitos y todo y bueno estas son súper bonitas mira por ejemplo la de mirando así sensualmente o la de enamorado las lunitas estas son muy graciosas las lunitas o los monitos para cuando queráis poner que tenéis un día cookie o algo así mira el monito el sol también enfadado para cuando estéis enfadado mira para cuando os sintáis divas así esta es genial esta pegatina es genial os lo juro o un corazón que también es bonito este sí que lo recorté yo porque va tampoco era no tenía tantos y dije va lo recorto porque quedaba mejor así que en redondo y mira una sandía que me encantan las sandías y las piñas que también hay piñas por aquí son todo de iconitos de whatsapp estas sí la piña son súper bonitas y es que además esta vez si os fijáis bueno no creo que se vea en cámara pero estas pegatinas tienen como mira tienen como brillo y esta no tiene como más brillo la hicieron como como con brillo como más forma de pegatina no lo sé yo no dije nada que cambiara pero ellos me lo dieron así y encima me costó menos no lo sé fue muy raro la otra tiene como como si fuera folio y lo pegaras con pegamento y esto es como más de pegatina bueno estas son las pegatinas estas mira más aquí una riéndose llorando bueno y finalmente las últimas que son las más bonitas como las que os dije las de tumblr y eso y os las voy a enseñar a ver mira esta es de mister wonderful o sea lo encontré y ponían de mister wonderful pues mira estas me parecían bonitas mira esta también esta sí que es de mister wonderful también aquí hay algún icono de whatsapp que si me ponía a recortarlo pues prefería recortarlo en cuadrado que bueno queda bien en plan fiesta y aquí otra en plan fiesta estas son de las de la agenda de mister wonderful pero las que os dije que recorté y bueno aquí es que mira aquí están solo son redondas vale también pero aquí están solo los iconos de whatsapp y aquí pues las demás mira unas patatitas y mira estos son lo que a mi me encanta os lo voy a enseñar porque me encanta como os dije lo de pintaros las uñas que os va a encantar encontré en internet como overlays de estos de pintauñas y hay mogollón o sea mogollón con pintauñas para cada vez que os pintéis las uñas pues lo ponéis mira si coincide con el color vale pero si no también queda súper bonito en plan ahí en la agenda poner un pintauñas así de estos en plan de dibujito estos son de dibujo y estos como más real pero hay mogollón o sea no solo hay estos hay como 20 o así hay así muchos mira también de estas guirnaldas bonitas piñas que es que me encantan las piñas he impreso un mogollón de piñas flechitas también no sé si se ve muy bien igual se ve mejor esta sí flechitas así bonitas luego es que de cumpleaños en la agenda venía muy poco y dije yo pues voy a imprimir también algo en plan más de cumpleaños que esta también venía en la agenda pero decidí imprimirla yo luego estos corazones así que me parecieron super cookies si veis esto por aquí es porque la troqueladora a veces me la arma y me lo corta mal pero bueno a veces lo dejo así y paso de cortarlo porque así es más fácil despegarla simplemente es hacer así y se despega así que no me importa en ese caso luego otra cosa que hice que es genial es estas pegatinas de youtube que me encantan o sea tengo mogollón en plan cuando tenga que subir vídeo de youtube o algo de youtube pues también luego estos estos sí que son estos son de whatsapp también estos dos muñequitos mira otra piña es que os juro que me encantan las piñas son geniales las piñas otra piña tijeras ah de estos de starbucks tengo mogollón también de esos hay muchos mirar otro pintaguñas y otro ah y también hay pizzas por aquí no sé dónde estarán pero hay pizzas mira un cupcake pues no este no es el cupcake un cupcake bueno es lo que veis por ahí para una del cine en plan para ir al cine más de cumpleaños no sé había por ahí de pizzas pero no la encuentro mira así aquí una pizza y había otras de pizza también en plan más redonditas pero no sé dónde están ah mira aquí otra piña como veis imprimimos mogollón de piñas ah mira esta también de Mr. Wonderful por fin es juernes o estas de Hello I'm ah y la pizza lo que estaba buscando yo la pizza por hoy ya está el vídeo espero que os hayan gustado mucho las pegatinas me ha alargado un poco pero bueno si os interesa esto de las pegatinas pues lo habréis visto entero y gracias por llegar hasta aquí hasta este final del vídeo y por verlas todas como ya os he dicho os las dejaré todas en la descripción del vídeo para que las podáis descargar que en la descripción será un link directo a mi blog allí estarán las pegatinas y las podréis descargar si os ha gustado darle me gusta al vídeo compartirlo con todas vuestras amigas vuestros amigos con todo el mundo para que así se puedan descargar las pegatinas y podamos adornar todas nuestras agendas y bueno nos vemos en un próximo vídeo espero que os haya gustado mucho este y adiós